Música Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás Yo la veo todas las tardes por la playa a la ciudad Y no sé de dónde viene, no sé de dónde viene Yo la veo todas las tardes por la playa Yo la veo todas las tardes por la playa Yo la veo todas las tardes por la playa